Hola a todos profesores, soy Varsiria394 y hoy os traigo por fin el último juego de la saga de juegos de Nintendo DS del Profesor Leighton El Profesor Leighton y la llamada del espectro Tenía muchísimas ganas de jugar por fin el último juego de Leighton en DS Todavía nos quedan algunos títulos de este Profesor Leighton en Nintendo 3DS Pero este es el último de la Nintendo DS Sé que lo traigo bastante pronto porque normalmente como sabéis suelo traer una nueva serie del Profesor Leighton cada año Más o menos, o sea un juego por año Y hace bastante, relativamente poco traímos, trajimos, mejor dicho no traímos, bueno en fin, que me lío Trajimos lo que la precuela por así decirlo de este juego, o sea trajimos el Profesor Leighton y el futuro perdido Pero tenía muchísimas ganas de volver al Profesor Leighton, tenía muchísimas ganas ya de jugar este último título de Nintendo DS El de la llamada del espectro porque además en este juego se nos presenta un nuevo, una nueva acompañante para el Profesor Leighton Porque como sabemos en el pasado juego se nos fue Luke, que obviamente va a volver para este juego Pero se nos fue Luke y entonces se nos ha quedado el pobre Profesor Leighton solito y busca ayuda Creo que se llama Emily, si la memoria no me falla, no sé mucho más de este personaje, ¿vale? Porque no sé ni cómo lo conocen, ni nada de ella, o sea solo sé su nombre y ya está Así que, y que va a aparecer en los posteriores juegos y no sé mucho más Así que una vez dicho toda esta chapa vamos a continuar, tío, porque tengo unas ganas Increíbles Tengo unas ganas ya de jugar este juego y también jugar los de 3DS Porque los de 3DS nunca les he jugado, o sea va a ser la primera vez que los juego con vosotros No sé cómo los voy a jugar porque como sabéis no tengo capturadora en la 3DS Así que supongo que buscaré un método para poder acalmarlo Hace mucho tiempo un grupo de bandidos invadió un pequeño pueblo Como veis el audio como siempre nos... Una joven granjera aterrorizada empezó a tocar la fruta para calmar a la gente La melodía comenzó a flotar hacia el cielo Y la joven vio a un espectro gigantesco cernirse sobre ella De este juego no me acuerdo ni nada, como siempre digo Pero es que este juego creo que nunca lo he acabado Ni de pequeña, o sea nunca lo he acabado Y es un historial No es un cuento Y se ve la sombra del tío ese Se parece un poco a Lison, ¿no? De Pokémon X e Y Se parece un poquillo, ¿no? O sea la barba y todo y también por la sombra ¡Ay! Ahí está ¿Veis ahí está? Supongo que después de esta escena nos contarán cómo se encuentran O cómo vuelve Luke ¿Luke sabe cuándo aparecerá? ¿Ahora qué? ¿Qué hacemos si no llegan ni a aparecer? ¿Luke sabe cuándo aparecerá? ¿Qué? ¿Qué podría ser eso? Parece Parece música Debe de ser la flauta Que invoca Y La flauta que invoca al Steve ¿Entiendo? Tío es que quiero saber ¡Oh! ¡Oh! ¡Ostras! ¡Se parece a Blackthorn! ¡De modo esponja! ¿Qué es eso? ¿El espectro, tía? ¿Dónde has estado hasta ahora? ¡Bravo! Denle el premio Oscar El premio Nobel Ya De la paz Ya está Destruye la ciudad Y me voy Total Tras ver por fin Aquel oscuro gigante Me quedó muy claro Que debía ayudar al profesor Juntos desvelaríamos el secreto De aquella terrorífica sombra La voz está Ahí está Ojo Pues tengo muchas ganas de Saber el final del juego Obviamente Porque quiero saber O sea Qué lógica Digamos O qué Eso Qué respuesta lógica Le encuentran A lo del espíritu Porque todo siempre Luego tiene una Respuesta lógica Y quiero saber Esta respuesta lógica Del espíritu Ahí está La universidad Que la Conocimos Por así decirlo En el pasado episodio Bueno Pasado Juego Vale Y aquí supongo que es Cómo se conocen Emi Emi Y el profesor Leitor Y cómo vuelve Luke Porque Luke Técnicamente En estos momentos No está Tiene pinta Tiene pinta de que se ha quedado Dormido toda la noche Profesores Se sienten Intimidados Ah Solo piensan Que soy un joven Presuntuoso Bueno Trabaja demasiado Profesor Eso no está bien Por cierto El decano Ha venido antes A decirme Que quería hablar ¿Qué es esto? Oh Será la carta Esa cola Que siempre Ah Pues no Nos introducen En la historia Que es como Que nos la escribe Luke Por cierto Tengo que irme ¿Qué forma? ¿Habéis visto eso? ¿Cómo ha ido Marcha atrás? Ha sido genial ¿Cómo ha ido Marcha atrás A coger la taza Fan del profesor Leighton Vale Hombre Nos sigue Bueno Nos sigue Sigue al profesor Leighton Esta tía ¿De dónde ha sacado El carnet De conducir? ¿Qué pretendes? O sea Buena pregunta Volvemos a vernos Profesor ¿Pero quién? El coche ¿No le avisó El decano Delman No ¿A qué se refiere? Soy Emi Altava Su nueva Ayudante Ahí está Ayudante ¿Puede llamarme Ayudante? Su ayudante ¿Sabe lo que es Un ayudante ¿No? Por supuesto Discúlpeme Señorita Altava Pero Profesor Llámeme Emi Puede Creo Profesor El decano Delman Me contrató Personalmente ¿No es verdad Que últimamente No ha tenido Tiempo De asistir A las reuniones Del departamento? O sea Se va Luke Y el pobre Profesor Leighton Está Vamos Bueno Supongo Que tiene razón Pero ¿Y un ayudante ¿En qué va a ayudar? Pues me parece Que si alguien Necesita un ayudante Es usted Bueno Desde ahora Yo me ocuparé De ayudarle En todos sus proyectos No veo el momento De empezar No veo el momento De integrar No me sorprendió Mucho Que el profesor No se acordase De mi Había pasado Mucho tiempo Desde la primera vez Que nos vimos Y estaba claro Que tenía La mente Muy ocupada Por eso Necesitaba Un ayudante Alguien como yo Se conoce Que era mi primer día De trabajo Y estaba preparada Para todo ¿Quién es? Oh eso creía yo No hemos visto A alguien No habíamos conocido El niño Que nos ayudaría A desvelar El misterio Más extraño Que podría haber imaginado Y ese niño Entiendo que es Luke No se Oh el coche Como se ve Que turbio misterio Vamos a intentar resolver En la pantalla superior También el coche Es genial Tío es que Parece una tontería Pero cuando los juegas Todos seguidos Ves la mejora Que hay entre uno Y otro Y hostia Y cuando lleguemos A la de 3DS Porque tengo Muchísimas ganas De jugar En la de 3DS Se tiene que ver Espectacular Ese juego Mira como sonríe Al profesor Me encanta Me encanta Me encanta Que me lean ellos Todos los diálogos Y yo no hago nada En este episodio No sé quién es ese tío Oculto en una Esa se recorre Las calles Destrozándolo todo Te ruego que vengas En cuanto tengas La oportunidad A prestarnos Tu ayuda Interesante Pero también me interesa Bastante más Lo de Luke O sea que Como que Nos va a ayudar Y además Emi habla como Un niño O sea como A ver obviamente No creo que conozca Luke Pero no sé No sé quién es Claro Debería de conocerle También me parece Muy interesante El otro mensaje Presente en la carta ¿Eh? ¿Qué otro mensaje? No sé Puzle ¿no? Vale Perdonad Hoy justo Es un mal día Para grabar Pero quería Grabar ya Este primer episodio Porque aparte De que tenía Muchísimas ganas Quería subiros Este episodio Esta semana Así que Seguramente Que este no sea El único corte Que tenga que hacer Perdonad Por eso Pero ya os digo Que tenía muchas ganas De grabar Y quería subiros Este episodio Esta semana Así que Perdonad En fin Vamos con el puzzle Uno A ver Saludos Gersel Debo pedir tu ayuda Otra vez Un extraño gigante Aparece Al caer la noche En nuestro pueblo Oculto En una especie En una espesa niebla Este ser Recorre las calles Destrozándolo todo Te ruego Que vengas En cuanto tengas La oportunidad A prestarnos Tu ayuda Tu amigo Clark Escribe el mensaje Secreto Vale Ya está Ya está Si leéis Este es bastante fácil O sea No me acordaba Del puzzle Pero es bastante fácil Si leéis En la pantalla superior Si seguís El ratón Veis So Socorro Sabía yo que había Un mensaje O sea Si había un mensaje Oculto Seguramente Que tenía que ser De ese tipo Así que básicamente Por eso he ido Línea tras línea Leyendo A ver si había algo Y he encontrado Ese socorro A ver Ahí está Vale Como siempre El primer puzzle Va No 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 Tendré que repasar Esto otra vez A ver Ah joder Mi dislexia No No me da tregua Dios Juro Madre mía Pero que tonta Os juro Que pensaba Que había puesto Socorro Os juro Que pensaba No sé Tío Madre mía Madre mía No sé por qué O sea Normalmente En los otros juegos No Pero En los Del profesor Leyton Siempre pongo a prueba Mi dislexia O sea Siempre No sé por qué Los textos Los leo mal Los puzzles Los leo mal Ahora Confundo Socorro Con Sorroco No sé O sea En estos juegos Mi dislexia Dislumbra Me puede Mira Por fin nos dejan leer O sea Ahora ya Nos toca leer ¿Se puede componer Un mensaje secreto Usando la primera letra De cada línea? Muy bien Emi Es posible Que acabe siendo Un ayudante Imprescindible Muchas gracias Profesor Ni un modo de usted Eso significa mucho Para mí Pero ¿Por qué querría Ocultar la palabra Socorro A la persona Que escribió la carta? Bueno Esa carta La escribió Crark Triton Oh Un amigo Muy cercano Triton A lo mejor Ocultó el mensaje Para atraer mi atención Y sin embargo No sé Esto no es Algo propio De él Espérate un momento Este juego Está O sea Es el último juego Del profesor Leighton De la DS Pero está Cronológicamente Antes Que el de la villa Misteriosa Porque parece Como que Aquí O sea Triton Es el apellido De Luke Y parece que aquí No conocen A Luke Por lo que he estado Viendo en las primeras Escenas Que hemos estado viendo Que contaban como El niño Y cosas así No conocen a Luke O sea Cronológicamente Está este juego Antes que El de la villa Misteriosa Ay que emoción Mi primer día Y todo es sumamente Leightonesco No se lo puedo No te lo puedo creer Vale Leightonesco Que quieres Que quieres decir Ya habías oído hablar de mi Hombre por supuesto Lo sé todo sobre usted Profesor El profesor más joven En obtener una cátedra En la universidad De Gresh A los 27 años Sus artículos Se han publicado En múltiples revistas Académicas Que puedo citar En orden cronológico Scotland Yard Ha necesitado Varias veces Su agudo Su agudo Intelecto Y su Inicia Eh Incisiva Atención Al detalle Ha colaborado En la resolución De algunos De los casos Más difíciles De Londres Soltero Tenía 34 años Soltero Vale Actualmente Tiene 34 años Capricornio Bueno Lo único Lo último Lo último Me lo he inventado Pero podría ser Madre mía Tío De verdad Cuando me da por leer mal Eh Bueno Definitivamente Te has puesto al día O sea que no es Capricornio ¿No? Dime Emi ¿Por qué crees Que el decano Delman Te eligió Para ser mi ayudante? Porque le dije Que quería trabajar Con usted Y que no pensaba Aceptar un no Por respuesta Ya está Bravo ¿En serio? ¿Y por qué estás tan empeñada Empecinada En trabajar conmigo? Tal y como pensaba No se acuerda ¿Qué has dicho Emi? Nada Nada Profesor Ya se lo contaré ¿Dónde estábamos? O sea No se acuerda Vale Y si este juego Cronológicamente Está antes Que el de la villa misteriosa ¿Por qué Emi no sale En los siguientes juegos? Emi Mientras seas mi ayudante Tendrás que respetar Una norma De vital importancia Como caballero que soy No puedo permitir Que me acompañes En situaciones peligrosas Por supuesto profesor Aunque claro No todas las normas Eh Todas las normas Tienen su excepción Algunas damas disfrutan De las posibilidades De enfrentarse al peligro Si Bueno En todo caso Nos dirigimos Al pueblo Mit Zayeri Vale Bien Buena pronunciación Donde vive mi amigo Clark Mi Suena ese nombre Hace seis meses Se encontraron Indicios De que allí Podría haber existido Una antigua cultura Es posible Que lo hayan leído Lo hayas leído En el periódico Ah claro Una teoría Que decía Incluso que Mistrayeri Como siempre Una pronunciación Increíble Podría ser La ubicación Del legendario Jardín dorado Y ahora Un amigo suyo Que reside allí Porque no voy a leer Otra vez ese nombre Le manda una petición Urgente de socorro Un descubrimiento Arqueológico Relacionado con Una misteriosa carta Que rezuma A peligro La situación No podía ser Más leitonesca En mi Te agradecería Que no No importa También Me da O sea Que pensar Que esto Ha sido Antes Que el de la Villa misteriosa Madre mía Porque Tampoco se menciona A Flora Y vemos Que el tercer Misterio Es Luke Oh Esto también Es distinto Ahora Hay como un mensaje Del profesor Leito Tío Como me molan Estas mierdas Leito Ha recibido Una carta De su viejo Amigo Claire Podría Que contenía Un mensaje Secreto ¿Por qué Usaría Claire Tana estrategia Para pedir Su ayuda El mensaje Está Mecanografiado Claire No suele Escribir Así La verdad Tío Me encanta Que Leito De ahí Sus Su No sé Su impresión Se dice Que ese lugar Yace sobre Los restos De un jardín Dorado Construido En una Antigua Civilización ¿Existirá Realmente O se trata De una Simple leyenda? Un artículo De un periódico De Londres Decía que el jardín Dorado Yacía en algún Lugar De Mistralieri No Episodio 1 La niebla De 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 Tío ¿Alguna vez Aprenderé A pronunciarlo? Cuando acabe La serie Igual Así que esto Es Tiene un aire Tenebroso Es que ya paso De leerlo Sinceramente Es un pueblo Conocido Por su Espesa Niebla Dicen que Cuando el pueblo Queda envuelto En la niebla Parece como Salido De un cuento De hadas Pues no se parece A ningún cuento De los que yo Conozco Vale Toca la zona Para investigar Vale Ahí estamos Vale La caseta El río es impresionante Si Varios canales Fluyen por el pueblo Y van Y van a parar A este majestuoso río No parece que aquí Haya mucha sequía ¿No? Por cierto ¿Qué es lo que se ve En la colina? Parece una mansión Ya te digo ¿Cree que su amigo El señor Triton Vivirá allí? Es posible Parece un tanto Extravagante Para Clark Pero Nunca se sabe Tiene una forma Bastante curiosa No cree Mire por ahí Y viene alguien Igual podemos preguntarle Por la casa Vale Ahí está A ver que me dices tú Uh Este tío No sé por qué me suena Buenas buenas Bienvenidos a El lugar Yo soy Aldo Encantado Bonito sombrero Quiero enseñarles algo A los lugareños Les gustaría guardar En secreto Toquen allí Que haya caja de madera Con el lápiz Pero Tóquenla bien No una ni dos veces Vale Esta A ver Ajá Ah vale Para una moneda Vale O sea El tutorial de siempre Bien lo ha hecho Que hermosura Pero si brilla como el sol Amigo Eso que tiene ahí Es una moneda Vale No me interesa Ya he jugado varios Tío Este tío Me suena muchísimo Y no sé de qué Ya se ha ido Qué individuo más curioso Y no le hemos podido Ni preguntar Por su amigo Eh ¿Tiene alguna idea De dónde Puede vivir El señor Triton? No Lamentablemente En el sobre No figura la dirección Seguro que alguien Del pueblo Lo conocerá ¿Vamos a preguntar? Vale Movimiento Ajá Ya me considero Una experta En el profesor Leiton Tranquilo Ya sé Hacer las cosas Vale Toca el zapato Vale Pues Tocamos el zapato Eh Ah Antes de que se me olvide Creo que debería guardar Un registro De la investigación Vale Ahora nos dejan Guardar ¿Cuándo vamos? Vamos Unos 21 minutos Más o menos Pues Vamos a hacer un poquillo más Pero tampoco mucho Hoy No quiero tentar más a la suerte Y tener que hacer otro corte Si tengo que estar pendiente De todo esto Me voy a ganar Mi sueldo de ayudante Pero bien Seguro que te haces Con todo enseguida Sigamos Vale Pues tendremos que hablar Con este niño ¿No? Hola abuelo Nunca le había visto Abuelo Sabes Venía Habéis venido a ver El pueblo Como habéis entrado Abuelo Un momento El profesor no es tan viejo No Tiene sus 37 años Bueno Estamos buscando la residencia De los Triton No sabrás donde está ¿Verdad? ¿Y por qué os lo iba a decir? No pienso soltar una palabra ¿Veis? Hasta que resolváis este puzzle Las cuatro fotos Vale Estas cuatro fotos Han sido tomadas En el mismo lugar Tres de ellas Las tomaron Unas turistas Que viajaban juntos Y se han Y se iban pasando A la cámara Las cuatro La cuarta La tomó otra persona En el mismo sitio Pero un día distinto Seleccionan las tres fotos Que se hicieron Los turistas Que viajaban juntos No parece muy difícil Vale No Es que era demasiado sencillo Tiene un elemento en común Es que era demasiado sencillo He cogido todas esas Menos la A Porque en la A había pájaros Pero parece ser que no Espérate A ver Espera A ver Un elemento en común Es que yo diría que es C D y B Un elemento en común A ver Yo diría que es C y B Aparte Porque aquí hay pájaros Oh Aquí también tenemos colorines Bueno aquí hay pájaros Y en los demás no También Aquí hay un perro Aquí hay un perro Y aquí hay un perro Pero no sé que Selecciona las tres fotos Que se hicieron juntas Los turistas Otro elemento en común Estas Es que yo diría que La A no es Todos los puzzles Tienen una solución No Es que yo diría que la A no es Tendré que estudiar Todos los datos de nuevo Pues oye Es una tontería Pero 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 Es que aquí O sea Que tienen en común Pues sin gafas No veo Nada distinto Tío Voy a tener que pillar con pistas Y un elemento común En las tres fotos Tomadas por los turistas Compara las fotos Hasta que descubras De que se trata Bravo Te has quedado Con el Pi Colgando Eh ¿Ah sí? ¿Y por qué? ¿Por qué? Ah la sombra Sombra similares Ostras tío Increíble ¿Cómo lo has resuelto tan rápido? Dígamelo Que no se lo contaré a nadie No tienes ningún secreto En la culminación De muchos años de experiencia Bueno Creo que me habías prometido Que nos dirías Donde viven los Triton ¿No? Bueno Vale Tienes que cruzar el puente colgante Y girar a la izquierda En el cruce Yo vivo en Elin Norte Pero mi madre y yo Tuvimos que evacuar la zona Vaya rollo ¿Y por qué tuvisteis que evacuarla? ¿Por? El oráculo dijo que nos encontramos a salvo Y que teníamos que irnos ¿El oráculo? ¿Qué te refieres? No sé quién es Pero mi madre dice que si no fuera por el oráculo Mucha gente lo habría pasado mal Interesante Uh Y el oráculo es El que Maneja El espíritu Fijo ¿Qué le parece profesor? Es pronto para hacer conjeturas Pero quizá tengamos algo Que ver con el gigante Vale, que sí Vale, pues vamos a dejarlo Por aquí La verdad Tengo bastante Quiero continuar ese juego Porque el primer episodio Este ya Me ha gustado bastante Eso de que Creo que está Cronológicamente antes Que el de la vida misteriosa Porque parece ser Que no conocen a Luke Así que tengo bastante curiosidad A ver si en el próximo episodio Conocemos a Luke A ver cuál es la reacción Del profesor Rayton Hacia Luke Porque tengo bastante Es ganas Y a ver cuándo pasa Lo que hemos visto En la primera escena Lo de El monstruo Porque Seguramente Que pase dentro de poco Así que nada más Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado mucho Este nuevo episodio Del profesor Rayton Y el ¿Y el? Y el espectro Y el misterioso espectro Y el Tío no Oh Y el no sé qué Porque no me acuerdo Del título de este juego Así que nada más Adiós Música Música Gracias.